Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural, en esta ocasión vamos a conocer cuáles son los síntomas de la pancreatitis, que es, tipos y posibles factores de riesgo que se deben tener en cuenta para no padecer esta enfermedad. Si te interesa te invito a que te quedes con nosotros, ¡vamos! El páncreas es una glándula grande ubicada detrás del estómago y cerca de la primera parte del intestino delgado, que segrega jugos digestivos en el intestino delgado a través de un tubo llamado conducto pancreático. El páncreas también libera las hormonas insulina y glucagón en la sangre. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas, es de cuidado y puede traer complicaciones. Tipos de pancreatitis Existen dos tipos de pancreatitis, la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Pancreatitis aguda La pancreatitis aguda ocurre de repente y generalmente desaparece en pocos días con tratamiento. Se produce generalmente por los cálculos biliares o a un consumo excesivo de alcohol, fenómenos que pueden provocar una autodigestión. Proceso en el que las enzimas pancreáticas destruyen su propio tejido y causan la inflamación del mismo. Esta afección también puede originarse como consecuencia de los efectos secundarios de ciertos medicamentos y en muy raras ocasiones es idiopática, es decir, que no tiene una causa justificada. Síntomas de la pancreatitis aguda El síntoma principal de la pancreatitis es un dolor en el cuadrante superior izquierdo o medio del abdomen. Respecto a este dolor, los especialistas señalan que, puede empeorar en cuestión de minutos después de comer o beber al principio, especialmente si los alimentos tienen un alto contenido de grasa, se vuelve constante o más intenso y dura varios días, puede empeorar al acostarse boca arriba, puede propagarse o irradiarse a la espalda o por debajo del homoplato izquierdo. Las personas con pancreatitis aguda a menudo tienen fiebre, náuseas, vómitos y sudoración. Otros síntomas que pueden estar relacionados con esta enfermedad abarcan, abdomen lleno de gases, hipo, indigestión, leve coloración amarillenta de la piel y la esclerótica de los ojos, hiptericia, distensión abdominal. Pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica no se cura o mejora, empeora con el tiempo y lleva a daño permanente. La causa más común es un consumo excesivo de alcohol. Otras causas pueden ser, fibrosis quística y otras enfermedades heredadas. Grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre. Algunos medicamentos y enfermedades autoinmunes. Síntomas de la pancreatitis crónica. Presenta dolor abdominal. Se produce el mayor proporción en el abdomen superior y puede durar horas, incluso días y se puede incluso convertir en continuo. Este dolor puede empeorar al comer o al beber y al consumir alcohol y se puede manifestar también en la espalda. Problemas digestivos. Pérdida de peso, incluso cuando el consumo de alimentos es normal. Se puede producir además diarrea, náuseas o vómitos y deposiciones blandas con grasas. ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo? Para prevenir esta enfermedad es importante tener en cuenta cuáles son los posibles factores de riesgo. Los pacientes que deben tener un cuidado especial son, las personas con sobrepeso y obesidad, aquellas que consumen excesivo alcohol y alimentos ricos en grasas, las personas que padecen de cálculos en la vesícula y vías biliares, que deben ser detectados precozmente para poder ser tratados aquellos que tienen niveles de triglicéridos muy elevados. Gracias por ver este vídeo, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.